Vamos a simplificar esta expresión. Para empezar, vamos a descomponer en factores primos cada uno de los radicandos, es decir, 27, 75 y 48. Veamos, 27, le podemos sacar tercera, nos da 9, tercera de 9 es 3, tercera de 3 es 1, es decir, 27 va a ser igual a 3 a la 3. Aquí podemos ir organizando algo que nos va a favorecer para los pasos siguientes, y es lo siguiente. Como nuestra raíz tiene índice 2, es una raíz cuadrada, nos conviene que los exponentes que obtengamos adentro sean números divisibles por 2. Para que podamos aplicar esta propiedad, esto es igual a x a la m sobre n, es decir, para que en la radicación puedan salir cosas de la raíz, se necesita que este numerito que me queda acá adentro sea divisible por el índice de la raíz. Entonces, aquí apreciamos la división. Como en este caso, 3 no es divisible por 2, entonces lo que hacemos es descomponer esta potencia, de tal forma que aseguremos un número que sea divisible por 2. En este caso, buscamos el número más próximo a 3, obviamente inferior a 3, que sea divisible por 2. Se trata del 2. Entonces, aseguramos el 2, y eso iría multiplicado por 3 a la 1, porque debemos conservar esta potencia. Es decir, la raíz cuadrada de 27 la podemos escribir como la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 3 a la 1. Ahí ya tenemos la primera raíz organizada. Más. Vamos ahora con el 75, vamos a hacer un proceso similar. Vamos a descomponer el 75 en factores primos. Podemos sacar la tercera, nos da 25. Aquí podemos sacar quinta, nos da 5. Y la quinta de 5 es 1. Si multiplicamos esto, lo podemos expresar como 3 por 5 al cuadrado. Veamos, en ese caso 3, que tiene exponente 1, pues no va a tener ninguna posibilidad de salir de esa raíz, porque 1 es inferior a 2. Pero aquí, 5 elevado a la 2, tenemos un exponente que sí va a ser divisible por este 2. Luego, podemos dejarlo así como está. Allí nos conviene dejarlo. Vamos al denominador. Tenemos la raíz cuadrada de 48. Vamos a descomponer 48 también en factores primos. Veamos, sacamos mitad da 24, mitad de 24 es 12, mitad de 12 es 6, mitad de 6 nos da 3, y sacamos tercera nos da 1. Resumiendo, esta multiplicación de estos factores nos quedaría 2 elevado a la 4 por 3. Veamos. 4 es un exponente que es divisible por 2. Luego, esta potencia nos conviene dejarla así. Y 3, que está elevado a la 1, pues no va a tener ninguna posibilidad de salir porque 1 es inferior a 2. Por lo tanto, perdón, por lo tanto la raíz cuadrada de 48 la expresamos como 2 a la 4 por 3. Bien, vamos a sacar de las raíces, como decía ahorita, todo aquello que tenga posibilidad de salir. Por ejemplo, en el caso de la primera raíz, 3 a la 2 lo podemos sacar como 3 a la 1. ¿Por qué el 1? Porque 2 se divide entre 2 y nos da 1. Bueno, el otro 3, 3 elevado a la 1, que es igual a 3, él se queda atrapado dentro de la raíz. Él no tiene posibilidad de salir. Entonces, nos queda 3 raíz de 3. Todo esto que estoy haciendo, ojo, yo puedo sacar tranquilamente cosas de la raíz, ya que adentro tengo multiplicaciones. Si por alguna razón yo adentro tuviera sumas o restas, yo no puedo sacar lo que estoy haciendo, no puedo sacar cosas de la raíz. Únicamente, si hay multiplicaciones adentro de la raíz, yo puedo sacar las cantidades que sean posibles. Veamos en el caso de la segunda raíz. 5 elevado a la 2 puede salir. Entonces, saldría como 5 a la 1, otra vez 2 dividido entre 2 nos da 1. Y este 3 se queda dentro de la raíz. Ese no tiene posibilidad de salir. Veamos esta raíz de acá. 2, que se encuentra elevado a la 4, puede salir de la raíz. Veamos, saldría como 2 elevado a la 4 dividido entre 2, eso nos da 2. Sale como 2 a la 2. Acompañado de la raíz de este 3 que no puede salir. Se queda atrapado dentro de la raíz. Veamos. A continuación, tenemos en el numerador algo que se llama radicales semejantes. Algo similar a lo que en álgebra se conoce como términos semejantes. Recordemos que en álgebra, por ejemplo, si tenemos 3x más 5x, eso nos da 8x. Aquí es una situación similar. Tendremos 3 raíz de 3 más 5 raíz de 3. Eso nos va a dar igual a 8 raíz de 3. Es como si el raíz de 3 hiciera el papel de la x. Entonces, aquí se llaman términos semejantes, acá se llaman radicales semejantes. Entonces, arriba nos queda 8 raíz de 3. Veamos el denominador que nos quedó. Resolvemos aquí 2 al cuadrado, eso nos da 4 raíz de 3. Como arriba 8 raíz de 3 significa que aquí hay multiplicación y abajo también 4 raíz de 3 significa que hay multiplicación, estamos autorizados para cancelar lo que es raíz de 3, porque es un factor que se encuentra repetido arriba y abajo. Nos quedó simplemente 8 cuartos y simplificando eso pues nos queda 2. Quiere decir que el resultado de esta operación es igual a 2.